Marzo 2019, una fecha muy compleja para el sector eléctrico venezolano. En más de 100 años de historia que tenemos, primera vez que ocurre un evento de ese tipo. Totalmente atípico. Allí los sistemas de control no obedecían a los comandos que se le aplicaban. Y un parámetro fundamental que es para operar el sistema eléctrico nacional, que es la frecuencia, empezó a entrar en oxidación. Y a partir de allí vino todo lo que se desarrolló, que perjudicó enormemente a nuestro pueblo venezolano. Nosotros inmediatamente que nos pusimos al frente de este evento, se nos destruyeron equipos, no sabíamos por qué. Ocurrían fenómenos llamados sobretensión que tampoco sabíamos por qué. Sin embargo, fuimos poco a poco tomándole el pulso al evento y pudimos venciendo ese gran ataque que nos estaban haciendo fuerzas externas. Personalmente me puse al frente de la recuperación, específicamente de URI y el sistema 765. Y observé y viví toda esa fuerza, toda esa motivación con los valores patrios, de defender la patria, inclusive hasta con la vida. Era impresionante cómo nuestros trabajadores asumían riesgos que nunca se habían asumido para defender la patria. Y poco a poco fuimos ganando la batalla. ¡Suscríbete al canal!